El Teatro de la Ciudad Fernando Soler cumple 34 años de vida. Por este motivo, la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila, en el marco de los festejos por su aniversario, se dio a la tarea de traer a este recinto una excelente puesta en escena, La Dama de Negro, misma que tras 19 años consecutivos y más de 4.000 representaciones, deleitó al público saltillense por más de dos horas. Uno de los recintos teatrales más influyentes en el norte del país, cobijó en su escenario a Odiseo Bichir y Benjamín Rivero, quienes fueron elogiados de pie por los asistentes que abarrotaron el teatro de la ciudad. Con imágenes de Roberto Fuentes para RCEG Espectáculos, Diego Obregón.